Y suscríbete a Marisi Explorer Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde Pingüinos En el domingo En el domingo, día 12 De enero del 2020 En Pingüinos, finalizando Pingüinos Acompañadme en esta aventura Vamos por allá amigos La gente ya se va desperezando Y desmontando tiendas Buenos días madrugadores Desmontando tiendas ya, ¿no? Buenos días No, esto es el paraguas Buen paraguas Buen viaje Nada, hasta abajo Mirad Mirad El hielo, la escarcha De la helada que ha caído Que estamos abajo cero La gente ya está calentando motores para irse Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buen viaje Gracias Hasta luego Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Depart Bien Ah, sí, sí ¿De dónde? Sí, sí La estancia bien Bien, bien Ok, ok, ok 4 años Sí, sí Sí, sí 2009 Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok, ok, ok Bueno, pues Buen viaje Buen viaje Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal habéis pasado la noche? Bien Ya Hace mucho frío No sé No me he fijado la temperatura 4 Esta mañana Menos 4 Sí 4 bajo 0 Casi nada Están las motos llenas de escarcha Así que No arrancan hoy ¿Perdón? No arrancan hoy Sí que arrancan, hombre Con un poco de suerte Sí A 7 pavos Hoy en el taller Hace el agosto Bueno Que nos seguimos viendo Que todavía Tenéis un ratillo aquí Para desmontar No hay prisa Venga Gracias Hasta luego Buenos días Hola ¿Qué tal la experiencia? Muy bien Bien Ya recogiendo, ¿no? Sí Habrá que recoger Buenos días ¿De dónde vienen? De El Bierzo Ah, muy bien ¿Qué tal han pasado? ¿Bien? Bien Bien Alegro mucho Hasta la próxima edición, ¿no? Exacto Muy bien Buen viaje Y nada Que lo pasen bien Gracias Hasta luego Buenos días Cuatro bajo cero, amigos Cuatro bajo cero Buenos días Ya os vais Bueno, ¿qué tal la experiencia? Muy buena Muy buena Sí Muy bien Para repetir Bueno Mañana te he contesto ¿Qué te he pasado hoy, hombre? No, que allá después me perdí Por ahí, por el concierto Y no sé Pues me ha costado al amanecer Y hoy no tengo ganas De conducir la moto siete horas Vaya Pero ¿qué se le va a hacer? Es así Esto es así Esto es así Una vida muy dura, ¿no? La vida del motero es así La vida del motero es así No la elegimos nosotros Os elige ya vosotros Os elige Esto es así Esto es así Ojalá 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 ¿Dónde vas? Hasta Córdoba Muy bien Buen viaje Y nada Hasta la próxima ¿Vale? Venga, hasta luego Hasta luego Es un honor Es un honor Es un honor Hasta otra Hasta la siguiente Hasta luego Se van los de Córdoba Hola, ¿de dónde sois? De Moncerrada ¿Y ya os vais? Sí, ya he marchado ¿Qué tal todo? Muy bien ¿Ya os habéis pasado bien? Sí, pero mucho frío Ya, bueno, pero si no, no serían pingüinos Eso es verdad Claro Buen viaje Gracias, gracias Gracias, hasta abajo Hola Hola Ya están calentando motores, amigos Para irse a casa De vuelta a casa, amigos Hola 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 La parte difícil ¿De dónde sois? De Vitoria Ah, de Vitoria Muy bien ¿Cuándo habéis llegado? El viernes a la tarde Ah, muy bien Con un poquito de lluvia Por ahí por el norte Ah Y luego ya paró Y bueno Sí Cuando paró la lluvia Empezó el frío Vaya por Dios Ha hecho mucho frío Pero esta noche ha sido peor el ruido La música Que esta vuelta que ataca Hasta las 8 de la mañana Pero prueba superada Es el primer año además ¿Eh? Ah, sí O sea que ahí volveremos Ah, sí O sea que habéis quedado contentos Sí, sí Me alegro Jodidos pero contentos ¿Por qué, hombre? Por el frío Ah, bueno Sí, sí Desde luego No, sí volvemos Sí Sí, sí El ambiente muy bueno además Alegro Y la hoguera ha sido La hoguera de los de al lado Ha sido muy bueno Sí, sí, sí Sí, sí Muy bien, muy bien Volveremos con un sí de cara al lado Para llevar más cosas Claro O con maletas Bueno, con más maletas No sé Claro, claro A ver si engañamos a un familiar Sí Que venga con el coche detrás Sí Muy bien Pues buen viaje Y hasta la próxima Venga Gracias Hasta luego Hasta luego Bueno, que ya os vais, ¿no? Claro, claro Parece que sí Bueno, pues he venido expresamente a despedirme de vosotros Muy bien ¿Qué tal? Nos estábamos esperando, ¿eh? Muy bien, muy bien Gracias ¿Qué tal la experiencia? Bien Muy bien Porque es muy fresquita Fresquita, bueno Pero estos pingüinos Sí Están muy bien, están muy bien, la verdad Me alegro Me alegro que hayáis disfrutado Desde el mate ya está bien ¿Desde el? Desde el martes Casi nada Desde el martes Casi Cogiendo sitio Para que no nos lo quites Sois unos fenómenos Unos fenómenos Muy bien Bueno, pues buen viaje Y hasta la próxima, ¿vale? Muchas gracias a vosotros Hasta luego Gracias Hasta luego Hasta luego Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos Nos vemos en los próximos vídeos